INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy, pequeños, vamos a conocer unos instrumentos musicales muy divertidos. Los instrumentos de percusión. ¡Bien! Entrad en la sala de música y elegid un instrumento cada uno. Yo me pido los tambores. Dani, no se llaman tambores, se llaman bongos y suenan golpeándolos con las manos. Yo también tengo un bongo, pero es muy plano. Tu instrumento no es un bongo, es una clase de pandero típico de Irlanda y se toca con una baqueta. Yo he cogido una pandereta. ¡Estupendo, Pedro! También puedes moverla para que suene así. Yo he elegido este tambor. ¡Ese es el bombo, el más grande! No sé cómo se llama este instrumento, pero hay que hacer así. Muy bien, Candy, se rasca con ese palito. Se llama Guiro y procede de Sudamérica. ¡Hala! ¿Y cómo has llegado a la guardería? Fui allí de vacaciones y me lo traje. ¡Son sonajeros! Esas son las maracas. Las conseguí cuando estuve de vacaciones en Cuba. Esto se llama triángulo. Lo sé porque mi padre los vende en su tienda en cajas de diez. Gracias, Freddy. Procuraré recordarlo. Si quiere más, no necesita irse de vacaciones. ¡Gracias! ¿Y esto qué es? Son unas castañuelas. Mi padre también las vende. Van en cajas de cinco. ¡Gracias, Freddy! ¡Olé! ¿Habéis visto? Así se tocan las castañuelas. Toma, prueba tú, Emily. También tengo que hacer el baile. No, basta con que intentes el repiqueteo. ¡Veo, Rebeca, que has elegido los platillos! ¡Sí! Ahora que ya sabéis cómo suena cada instrumento, podéis tocarlos a la vez. ¿Preparados? ¡Listos ya! ¡Parad! 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 Eso que estáis haciendo no es música, solo es ruido. Cualquiera puede aporrear un tambor. Pero para hacer música tenéis que escucharos los unos a los otros y seguir el ritmo. Pero, Madame Gassel, no podemos escuchar y hacer música al mismo tiempo. ¿Sabes dar palmas? ¡Sí! Si sabes dar palmas, tú puedes hacer música. A ver, las niñas, haced lo mismo que yo. Ahora, los niños. Madame Gassel ha convertido las palmadas en música. Y... ¡Parad! Ahora, vamos a aprender a tocar los instrumentos todos juntos. Los padres han venido a recoger a sus hijos. ¡Ah! ¡Llegáis justo a tiempo! Tengo el placer de presentaros a esta sensacional orquesta de percusión. ¡Bien! ¡Atención! ¡Preparados, listos, ya! ¡Bien! ¡Bravo! A lo mejor le apetece participar a alguno de mis antiguos alumnos. ¡Buscado un instrumento cada uno, pequeños! ¡Sí, Madame Gassel! Madame Gassel daba clase a todos los papás y las mamás cuando eran pequeños. Es muy difícil, papá, pero te voy a enseñar. Se toca así. No sé si lo he entendido. Lo voy a intentar. ¡Papi! ¡Tocas muy bien la batería! ¿No lo sabías? Soy un experto tocando la batería. ¡Muy buena esa percusión, papá Pig! ¡Ahora la melodía! ¡Mi papi es el mejor percusionista del mundo! ¡Muy bien la batería! ¡Muy bien la batería!